Bueno, aquí tengo un cilindro escurra, seis pernos, es un DEC S15R. No tengo llave, está taladrado por esta cara y voy a utilizar esta llave de bumpeo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Aquí, girando perfectamente. Nada, con esta llave, ahí va, rapidito. Va perfecto. Pues nada, otro bumpeo y no se escurra que es muy facilito. Hasta el próximo vídeo.